Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdida Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de mi amor te acordarás En mi casa no te quieren por borracho y muy perdido En mi casa no te quieren porque eres enamorado Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de mi amor te acordarás Un día con otro Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de mi amor te acordarás En mi casa no te quieren por borracho y muy perdido En mi casa no te quieren porque eres enamorado Un día con otro Un día con otro La suerte andará Un día con otro Y entonces por mi amor tú cambiarás Y entonces por mi amor te acordarás Un día con otro